Youtubers, acaban de abrir su canal de Youtube, no vayan a olvidarse que deben colocarle un banner a su canal. ¿Cómo es esto del banner? Bueno, sucede que cuando alguien está viendo un video y le resulta interesante, parece que no es tan malo. Él se desplaza un poco hacia abajo, considera la posibilidad de suscribirse y entonces decide, voy a explorar un poco más acerca de qué es lo que hay en este canal, a ver si me suscribo o no. Entonces se desplaza un poco hacia la izquierda y hace clic sobre el título del canal. De esa manera ingresa a lo que se llama la página del canal. Allí se consigue un logo, esta imagen que es lo que llamamos banner o cabecera, lo que vamos a hacer en este tutorial. Un video de bienvenida que la gente puede reproducir, puedes colocar lista de reproducción, videos y ese tipo de cosas que ya iremos viendo poco a poco. Pero en este video particular vamos a aprender cómo colocar el banner de un canal. La idea es que el mismo represente tu personalidad, tu estilo, el estilo que quieres darle al canal. Un canal de comida tendría un banner con una imagen relacionada, el nombre del canal, si entras a un canal de deportes, observarás que el mismo banner tiene una apariencia, un aire deportivo. Si el tema son los cosméticos o la belleza, la sola imagen del banner del canal lo dirá. El banner va a hablar del estilo y la personalidad del canal, de modo que solo tú lo puedes crear. La imagen debes crearla tú y subirla para que la misma salga allí. Vamos a ver cómo hacer eso. Vamos a iniciar sesión haciendo clic aquí, colocas el correo, el correo con el que abriste tu canal de YouTube, siguiente, y tu contraseña, siguiente. Habrás iniciado sesión en tu canal de YouTube. Vamos a echar un vistazo a nuestro canal en este momento. Si acabamos de abrir el canal entonces, hagamos clic aquí arriba hacia la derecha en el logo de tu canal y haces clic aquí donde dice tu canal, el logo y tu canal. Y bien, si acabas de abrir tu canal se verá así. No hay imágenes, no hay videos, no hay nada. Ya veremos cómo subir videos, colocar en miniaturas, descripciones y cosas por el estilo. Habiendo ingresado al canal, haces clic en personalizar canal. Y es aquí donde diseñas lo que las personas verán cuando visiten tu canal. En este momento agreguemos un banner. Para agregar el banner debemos hacer clic aquí, este lapicito arriba hacia la derecha. Clic aquí y modificar el diseño del canal. Clic. El asunto pareciera tan sencillo como arrastrar una foto o una imagen aquí con un tamaño aproximado de 2560 x 1440 y que pese menos de 6 MB. Básicamente ese es el criterio de la imagen que vas a utilizar como banner, como cabecera. Sin embargo vamos a hacer clic aquí un instante en cómo crear la cabecera del canal. Hay una pequeña explicación y hasta aquí abajo hay directrices sobre el tamaño de los banners. Vamos a hacer un instante clic donde dice plantilla de cabecera del canal. Clic aquí. Hay una peculiaridad con el banner. La imagen que tú vas a colocar o que vas a subir de 2560 x 1440 sería de este tamaño completo. Pero solamente se vería completa si alguien visita tu canal desde un Smart TV. Observa que aquí dice TV. Porque si alguien la visita desde un equipo de escritorio, una laptop o una desktop. Entonces la parte de esta imagen grandota que se vería sería solamente esta de aquí. Y si la persona visita tu canal desde una tablet solo se vería esto. Y si lo que utiliza es un teléfono móvil o un dispositivo móvil solamente se vería este pedacito de aquí. Por lo tanto, aunque la imagen sea de este tamaño, tú vas a querer que el texto y el logo se encuentren por aquí adentro. En esta zona de aquí. De modo que se vean tanto si visitan tu canal desde un televisor, desde una laptop, una tablet o un dispositivo móvil. Echemos un vistazo hacia acá. Vamos entonces a crear una imagen que sea de 2560 x 1440. Que vaya acorde con la personalidad que quieres darle a tu canal. Y tenemos que garantizar que la parte principal de la imagen, texto y logo se encuentren en la zona central. Así. Para eso podríamos utilizar Photoshop y en prácticamente cualquier reditor de imágenes. Y en este tutorial vamos a ver por encimita, superficialmente, cómo diseñar la imagen de manera gratuita a través del sitio web conocido como Canva. Si estás viendo el video desde YouTube, quisiera que por favor fueras hacia la descripción del mismo y encontraras un enlace hacia la página oficial de Canva. Haces clic allí y se abre una nueva pestaña con la página oficial de Canva en español. Aquí debemos registrarnos para poder acceder a sus servicios gratuitos. La página es gratuita. Claro, la página también tiene algunos servicios pagos, pero lo que vamos a hacer hoy, todo es gratuito. Claro, puedes registrarte con cualquier correo electrónico. Ellos te mandarían un mail a tu correo para que respondas. Puedes también utilizar tu cuenta de Facebook o la de Google. ¿Cómo? Ya tienes tu canal de YouTube, entonces lógicamente tienes tu cuenta de Google. Voy a hacer clic aquí para registrarme con la misma cuenta de mi canal. Se abre esta ventana emergente preguntándome con cuál cuenta quiero ingresar. Y escoges la de tu canal de YouTube. Clic allí. Canva se conecta con YouTube. Y bienvenido. ¿Qué uso le vas a dar? Docente, estudiante, personal. Yo diría que personal. Aquí donde dice prueba Canva Pro gratis. La versión profesional. Tú podrías probarla gratis por 30 días. Pero no es lo que vamos a hacer en este momento. Sino que no utilizamos la versión Pro, sino la que es completamente gratuita. Así que voy a hacer clic en quizá después. Empieza tu primer diseño. ¿Qué quieres diseñar? Esto es porque Canva te ayuda. Voy a colocar aquí YouTube banner. Aquí me dice qué diseño del canal de YouTube. Observa que ya me está diciendo que es de 2560 x 1440. Porque ya Canva sabe el tamaño de la imagen que él ya tiene que crear. Para que tú puedas utilizarla como banner. Como encabezado de tu canal. Así que voy a seleccionar este diseño del canal de YouTube. La página se actualiza. Y la realidad es que con Canva se pueden hacer cosas asombrosas. Sus posibilidades de diseño se equiparan a los programas profesionales. Sin embargo, no es el objetivo de este video. Profundizar mucho en eso. Si no, vas bien profundizar en el tamaño y el diseño del logo. Algunos son gratuitos, otros no. Hay varias imágenes por aquí. Con varios motivos de belleza, de fotografía, de juego, de música como es. Puedes filtrarlos por aquí. Clic y voy a escribir. Música. Portada para YouTube sobre música. Y se filtran. Estos son unos cassettes. Algunos de estos son gratis. Otros no. Bajo un poco más. Podrías utilizar cualquiera de estas. Él va a venir con un texto que puedes reemplazar. Y después descargas la imagen y la subes a YouTube. ¿Qué tal con esta? Voy a hacer clic. Y ya me sale por acá. Yo podría aquí. Voy a recoger aquí haciendo clic en ocultar. Dejar este banner tal como está. Ya él viene de 2560 por 1440. Podría cambiar estas letras. Doble clic. Selecciono. Y colocarle el nombre de este canal. Creo que era este. Pero sin el espacio. Clic aquí. Y borrar. Music Box Chess. Voy a mover esto hacia arriba un poco. Doble clic hasta que me permita escribir. Voy a borrar esto. Eliminar. Para transcribir tu canal de música. Esta imagen podríamos cambiarla por una de nosotros. Puedes tomarte una foto tuya tocando. Puedes colocar tu logo. Con Canva puedes hacer infinidad de cosas. Vamos a echar un vistazo aquí a las posibilidades que nos ofrece. Por ejemplo con el texto. Tú podrías agregar más textos. Cambiar el tipo de letra. Aquí también puedes colocar negrita, cursiva, subrayado. El estilo de letra. El tamaño. Agrupar, desagrupar. Cosas asombrosas se pueden hacer. Tal cual si estuviese en un programa de diseño gráfico profesional. De hecho lo es. Voy a hacer doble clic con esto. Voy a seleccionarlo todo. Voy a cambiar el color hacia un azul. O tal vez por acá. Clic. Voy a buscar un azul como este. No, no me sirve. Está muy oscuro. Entonces que tal un azul como este. Me gusta más. Luego voy a colocarla en negrita. Y listo. Y a la letra de abajo. Doble clic sobre ella. Voy a seleccionarla. Clic y arrastro. Para colocarla de un color. Tal vez rojizo. No se ve. Verde. Tal vez. Pero la letra está muy pequeña. Voy a hacer clic aquí para que desaparezca eso. Y entonces teniéndola seleccionada como está. Voy a seleccionar otra vez por si acaso. Voy a cambiarle el tamaño. Está en 20. Tal vez hacia 28. Tu canal de música. Tal vez un poco más. Clic hacia 32. Y el estilo de letra voy a cambiárselo. Por aquí hay un montón. Canva te da muchas posibilidades. ¿Qué tal esto? O esta. Suficiente. Otra cosita que podrías hacer es agregar tu logo. O otra foto. Vamos a importar un logo. Solo que para demostrar cómo funciona. Nos venimos hacia archivos subidos. Y quisiera subir una imagen. Simplemente arrastra y suelta desde tu ordenador. Voy a abrir mi explorador. Me voy a hacer la carpeta de imágenes. Para escoger un logo de YouTube. Este es el antiguo. Pero vamos a utilizar el nuevo. Clic. Lo arrastro y se lo suelto aquí. Y ya lo cargó. Ahora si hago clic. Y lo arrastro. Él me dejará colocarlo aquí. Voy a cerrar esto de aquí. Haciendo clic aquí. Puedo entonces cambiar su tamaño. Puedo hacerlo girar. Si así lo deseo. Todo es sumamente sencillo con el Canva. Un poquito menos. Y entonces lo arrastro y lo coloco tal vez por aquí. Lo estoy haciendo solamente para que observes que. Se pueden combinar textos, imágenes, logos, cualquier cosa que tú coloques. Y de hecho puedes colocar en el fondo cualquier imagen que tú quisieses. Y no necesariamente las fotos que te da Canva. Por ejemplo, si te tomaste una foto y esa es la que quieres que esté en el fondo de tu banner. La importas. Espera que se termine de cargar. Haces clic. La traes. La arrastras. La colocas por aquí. No está cubriendo todo. Pero vamos a posicionarla bien. Así. Estiramos un poco por acá. Y ahora este sería tu banner. Voy a colocar esto un poquito más hacia abajo. Así. Posición. Atrás. Para que se vea el logo. Y ahora sí. Este podría ser el banner de tu canal. Con la foto que tú mismo, tú misma te tomaste. Las imágenes. Los logos que tú deseas. Los textos con el estilo de fuente y color que tú también desees. Y después sencillamente descargar. Voy a eliminar esta foto de aquí. Teniéndola seleccionada. Solo tengo que hacer clic aquí en la papelera. Para eliminarla. Y volvemos hacia esta. Vamos a descargar esta. ¿Cómo? Hacemos clic en descargar. Clic aquí. Tipo de archivo PNG. Está bien. Podrías hacerlo con fondo transparente. Eso es un poco más avanzado. Pero así tal como está. Está bien. Hagamos clic en descargar. Preparando tu diseño. Aquí viene. Y ya por acá se está descargando. Ya está listo. Rapidito. Music Box Chess. Que es el nombre que le estamos dando al canal. .PNG. Es un archivo de 2 megas. Aquí se te promociona probar la versión profesional de Canva. Si te gusta Canva para diseñar tus banners, logos, las miniaturas de tus videos. Cualquier cosa. Cuando te acostumbres a manejarlo. Probablemente vas a querer pasar a la versión Pro. De hecho aquí te la están promocionando gratis por 30 días. Eso lo decides tú. Por lo pronto estoy continuando con la gratis. Voy a hacer clic aquí para ver la imagen. Clic en la flechita. Mostrar en carpeta. Y dentro de mis documentos. En la carpeta que se llama Downloads. Normalmente Canva lo hace así. Dentro de mis documentos. En una carpeta que se llama Downloads. Allí coloca esta imagen. Es un archivo PNG. Una imagen. Tal como la queremos. De 2560 x 1440. Entonces. Si regresamos a nuestro canal de YouTube. Regresamos entonces a nuestro canal. Y ahora sí. Arrastra una foto aquí. Con el tamaño exacto. Para utilizarla como banner. Como cabecera de tu canal. Bueno. Ya sabemos cuál. Vamos a probar con esta que acabamos de crear con Canva. Hago clic. La selecciono. Clic. La arrastro. Y se la suelto a YouTube. Ahí viene. La va subiendo poco a poco. Y cuando ya esté lista. Ya le puedes echar en un vistazo. En una laptop. En una PC. Se verá así. En un televisor. Se verá así. Y en un celular. En un dispositivo móvil. El banner. La cabecera de tu canal. Lucirá de esta forma. De hecho aquí YouTube todavía te permitiría modificar esto. Puedes hacer un ajuste automático. Tiene varias funciones aquí. Pero sencillamente hagamos clic en seleccionar. Guardando. Y ahí lo tienes. Es el banner de tu canal. Luego diseñas la página completa. Con los videos que has hecho. La lista de reproducción. Los más recientes. Los más populares. El que tú quieras promocionar. Le colocas un logo a tu canal acá también. Eso probablemente lo haremos en el siguiente tutorial. Si más adelante lo quieres cambiar o modificar. Solo tendrías que volver a hacer clic en el lapicito. Modificar el diseño del canal. Podrías buscar una foto nueva. Explorar las fotos que ya tenga subida. En este caso tenemos una sola. Ver también las fotos que te ofrece el mismo YouTube. Imágenes. Para que las puedas usar. Pero yo creo que nuestro logo en este momento tal como está. Está bien. Nuestro banner. Nuestra cabecera. Otro video tutorial más. Acerca de cómo empezar un canal de YouTube. En este 2020. Recuerda que este es una lista de reproducción completa. Si te vas a la descripción de este mismo video en YouTube. Encontrarás un enlace hacia la lista de reproducción completa. Tutoriales de YouTube. Haces clic allí. Y YouTube va a abrir una nueva pestaña. Con todos los videos que vayamos creando. Como subir un video. Pantallas finales. Agregar tarjetas. Hacer lista de reproducción. Este también lo encontrarás allí. Te esperamos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!